En este domingo vamos a rezar en acción de gracias a San Antonio, vamos a rezar en agradecimiento por un año más de vida de Vicky y por el eterno descanso de la familia Saucedo Facioli. Hermanos y hermanas, si en la Iglesia necesitábamos elegir un día para la alegría, ese día es hoy, Cristo va a resucitar, Cristo va a resucitar, aleluya. Pascua es la fiesta de la vida, la muerte ha sido vencida. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre que recibirá nuestra Eucaristía y cantamos la de uno de las hojitas, suelen campanas. Suelen campanas, suelen campanas, suelen campanas, suelen guitarra y honras a Dios, de las heridas, suelen la luz, cantemos hermanos, unita Jesús, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Canta el árbol, el fin del ganado, toda tu ingresa ya es del pasado, porque alegría en la luz a los hombres de mi mamá, grande de mi mamá, pascó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. El hombre nuevo surge en el mundo, hay otras cosas, un cambio profundo, pascua de Cristo, resurrección, pascua de nombre a la vida de Dios, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Feliz Padre para todos. Gracias a todos. Vamos a celebrar la misa, a la que fuimos convocados desde siempre, este encuentro con Jesús que es vida, es de Jesús vivo y que es servida para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Todos hemos resucitado con Cristo para abrir la gracia de los hijos de Dios y comunicarlo con gozo a todo el mundo. Anoche celebramos la misa de la resurrección y reafirmábamos nuestro bautismo, lo que habíamos prometido en el bautismo, mejor dicho, lo que habíamos prometido en el bautismo, nuestros papás, mamás, patrín y malditos. Y ahora nosotros vamos también a reafirmar lo que hicieron ellos diciendo, sí, renuncio. ¿Renuncian al demonio? Sí, renuncio. A ver, a mí me están haciendo trampa. Oye, no les se portan el micrófono, pero ustedes no dicen nada, nada que saber. ¿Renuncian al demonio? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todos sus engajos? Sí, renuncio. Y ahora vamos a decir, sí, creo. ¿Creen en Dios Padre Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padecivo y fue secundado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida, el eterno? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica, para que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la solemne elegiría pascual de anoche, dimos un lugar derivante al recuerdo de nuestro bautismo. Con él nacimos a una vida nueva. Hoy también renovaremos nuestras promesas bautismales y en lugar del acto penitencial acostumbrado, seremos rociados y purificados con agua bendita en recuerdo de nuestro bautismo. Amén. 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 Dios está en el libro, en el agua del roncismo, nació en el rollo de Dios. Esa es el agua pura, en el que a todos nos dio. Esa es el agua nueva, en el que a tu lloró. Jesús es el libro, en el Espíritu, en el río por el mar, en el pueblo en el roncismo, nació en la libertad. Esa es el agua pura, que crea la torta unción. Esa es el agua nueva, que crea tu lloró. Es el chorro de Cristo, sangre y amoroso. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua nueva, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Natónico cántico. Esa es el agua pura, que crea tu lloró. Esa es el agua pura, que crea tu llorúa. Lo buscaba en todo poderoso, Señor. V nombre, Dios duelle que crea tu llorón. Es Psalm 78�S статьpech. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitarás el pecado del mundo, se empieza en nosotros. Tú que quitarás el pecado del mundo, aciende nuestras unidades, Tú que estás en la cabeza del Padre, ten piedad de nosotros, Porque sólo Tú, Jesús Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesús Cristo, por el Espíritu Santo, Jesús Santo, y Amén, 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 Amén. 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 que hoy te salió para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte te pedimos que quieras celebrar una resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu alcancemos la luz de la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén Podemos sentarnos Pedro, en nombre de los apóstoles da testimonio de la resurrección de Jesús Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo Ustedes ya saben que ha ocurrido en todas las ideas comenzando por Galilea después del bautismo que predicaba Juan como Dios cumplió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo llenándolo de poder Él pasó haciendo el bien y llamando a todos los que habían caído en el poder del demonio porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patín pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios a nosotros que comimos y bebimos con él, después de su resurrección nos envió apreciar el pueblo y atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos todos los profetas dan testimonio de él declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados y virtud de su nombre Palabra de Dios El salmista alaba y da gracias a Dios porque es bueno porque es eterno su amor nosotros nos unimos a la oración Este es el día que hizo el Señor Aleluya Aleguémonos todos en él Aleluya Este es el día que hizo el Señor Aleluya 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 Escuchen y oyen cantos de victoria en el pueblo de Dios El poder del Señor El Señor hizo proezas, su mano nos salvó, nos castigó duramente el Señor, pero no por la muerte. Este es el día que hizo el Señor, aleluya, alegrémonos todos en Él, aleluya. No, no moriré, viviré para contar sus hazañas, que me abran las puertas del santuario, entraré a darle gracias. Te doy gracias, Señor, por que me oíste y fuiste mi salvador. Este es el día que hizo el Señor, aleluya, alegrémonos todos en Él, aleluya. Aleluya. Al ver el sepulcro vacío, los apóstoles Pedro y Juan comienzan a entender lo que las Escrituras habían anunciado de Jesús. Nos ponemos de pie y gozosos aclamamos aleluya. 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 Dios nos ama. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Nuestra paz paz. Aleluya. Aleluya. Aleluya El Señor esté con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a Dios Señor El primer día de la semana de maldurada Cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro Y vio que la piedra había sido sacada Corrió el puerto de Simón Pedro Y el otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron Y fueron al sepulcro Corríamos dos juntos Pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro Y llegó Y asomándose al sepulcro Vio las vendas en el suelo Aunque no entró Después llegó Simón Pedro El otro que lo seguía Y entró al sepulcro Vio las vendas en el suelo Y también el sudario que había cubierto su cabeza Este no estaba con las vendas Sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo Que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creció Todavía no había comprendido Que según las escrituras Él debía resucitar de los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Al fin llegamos a este domingo tan importante para la iglesia Nosotros somos la iglesia de Jesús Y de un Jesús resucitado Y hoy este día tiene una importancia muy grande para nosotros Si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús Si nosotros no nos dejamos alegrar por la resurrección de Jesús Si nosotros no nos dejamos contagiar de Jesús resucitado Nuestra fe no tiene sentido Nuestra fe tiene sentido justamente porque creemos en este hombre Que es Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios Que nació en Belén Que vivió y nos enseñó el camino que teníamos que seguir Y al final Hombres se hicieron matarlo Pero en esa muerte incluso Después iba a resultar toda la gloria Con su resurrección Nos hemos emocionado Leciendo la pasión Nos hemos puesto contentos Llevando la rama de olivo a nuestro hogar Pero tenemos que llevar la alegría de Cristo resucitado Un Cristo resucitado Que es mucho más que Juntarnos en este día Comer algo en casa O un huevo de pato O un pedazo de chocolate Es mucho más que eso Jesús es vida Y es nuestra vida Por eso la iglesia Hoy la llenamos de flores Porque estamos felices De que el Señor nos haya invitado a esta fiesta La fiesta de la resurrección de Jesús Fíjense que también A partir de ayer Por varias semanas Esta vela va a estar aquí encendida La vamos a vender en cada misa Porque esta vela Significa para nosotros Un testimonio Un signo De que Jesús es la luz Que nos quiere iluminar Por esa noche Bendecíamos el fuego Y de allí tomábamos La primera llama Que iluminó esta vela Dios quiera que esta luz de Cristo Nos ilumine También hace un ratito Recibían ustedes Unas gotitas Del agua Que habíamos sacado aquí De la pila bautismal Donde van a ser bautizados Los chicos ¿No es cierto? De este año Y El agua también Nos quiere dar vida Vieron que Cuando uno nos riega una plantita Parece que se está secando Y a veces hasta se seca Pero si le tiramos agua A tiempo La vemos crecer de nuevo Se pone fuerte Así quiere ser el agua bendecida Y nosotros Quiere darnos vida Quiere darnos fuerza La luz El agua Pero sobre todo El cuerpo de Cristo En la misa Se hace presente Para que tengamos Esa fortaleza ¿Fortaleza para qué? Para jugar a la pelota Y no ¿Fortaleza para qué, chicos? ¿Para ir a la escuela? Sí, también Pero Más Fortaleza Fortaleza para qué? Para rechazar el pecado Para poder ser fuerte Y decirles No Yo no quiero hacer esto Que está mal Y tratar De portarnos bien Ustedes los chicos Y nosotros los cantores también Esa fortaleza Que quiere darte Dios Es para que vos Tengas una vida En amistad con Él Una vida De comunión Con Él La Pascua No es solamente Una fiesta Para hacernos acordar Que Jesús Resucitó Sino para hacernos Vivir De que nosotros Somos miembros De esta iglesia Que celebra La resurrección De Jesús Pero que también Intenta Caminar juntos Intenta andar juntos Y andar juntos No es solamente Bueno Andar Sino también Transformar Nos decía el Papa Que tenemos que transformar Esta sociedad Comprometiéndonos En vez de nuestra fe Con lo que nos enseñó El Señor Que se ayuda Al prójimo Que ese amar La naturaleza Que ese vivir En comunidad Ese saber Que somos hermanos A pesar de distintas razas Y distintas nacionalidades Nos tiene que llevar Un compromiso Verdadero Si somos hijos de Dios Y nos hemos alegrado Con Cristo Resucitado Tenemos que vivir Nuestra fe Este Encuentro En el Señor Se perdura Se perdura Todos los domingos Y todos los días Celebramos La Pascua Del Señor Pero especialmente Nos reunimos Nosotros los católicos Los domingos Para celebrar A este Cristo Resucitado Resucitado Los quiera que Este Semana Santa Que hemos vivido Hace reafirmado Nuestra fe Y nos dé fuerza Y la alegría De sentirnos Amados Por Dios Que nos invitó Nuevamente A celebrar La Pascua Grande De la Semana Santa No nos olvidemos No tengamos miedo Y marchemos juntos Es la invitación Que el Señor Nos hace Que así sea Y ahora Que nos pongamos Todos de pie Porque vamos A cazar juntos Las intenciones Vamos a pedirle al Señor Por nuestras intenciones A cada intención Respondemos Escucha Señor Nuestra oración Para que la iglesia Que hoy vuelve A cantar Aleluya Pastual Sea luz Y salvación De todos los pueblos Oremos Escucha Señor Nuestra oración Para que los pueblos Sumergidos En las tinieblas De la miseria Y la opresión Reciban la luz Y la fuerza De Cristo Resucitado Oremos Escucha Señor Nuestra oración Para que nuestro país Que se deje iluminar Por la verdad Y así pueda vivir En la libertad Que supimos conseguir Oremos Escucha Señor Nuestra oración Para que todos Los que sin sentirse Cristianos Trabajan por un mundo Todo mejor Encuentren luz Y fortaleza En Jesús Resucitado Oremos Escucha Señor Nuestra oración Para que nuestros Legisladores Escuchen la verdad Y cumplan Con el juramento Que hicieron Donde nos prometieron Defender La constitución Nacional Oremos Escucha Señor Nuestra oración Para que todos Nosotros Honremos esta Pascua Dando testimonio De una vida Nueva Oremos Escucha Señor Nuestra oración Todo Señor Te lo pedimos A ti Que les traen Por los siglos De los siglos Amén Nos podemos sentar Ofrezcamos a Jesús Nuestra vida Para recibir La vida nueva Que Él nos ha conquistado Y así Comunicar la alegría De la resurrección Este es el momento En que hacemos Nuestra ofrenda Con la coleta Cantamos En el lado Uno de las hojitas Yo tengo un gozo En el alma Yo tengo un gozo En el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Que en mis reyes Aleluya Gloria a Dios Que somos Río Chihuahua Viva Río Chihuahua Viva Río Chihuahua Viva En mis reyes Amado hermano Y alaba Tu Señor Amado hermano Y alaba Tu Señor La gloria a Dios Gloria a Dios Yo tengo un gozo En el alma Gozo en el alma Gozo en el alma En mis reyes Aleluya Gloria a Dios Es como un río Río Chihuahua Río Chihuahua Viva Río Chihuahua Río Chihuahua Viva Río Chihuahua En mis reyes Con alegría Alaba Alaba Con alegría Alaba Alaba Tu Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba Tu Señor Río Chihuahua Yo tengo un gozo En mi alma En mi alma En mi alma En mi ser Todos juntos Hemos preparado Las ofrendas Que ahora Presentamos al Señor El pan Y el vino Simbolizan Toda nuestra entrega Cantamos En el largo Uno de las hojitas Este es el momento Este es el momento De alegrar la besa Con el vino Y con el pan Te consagraremos Y que os venceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento De llegar confiados A la mesa Presidente a ti Padre de Jesús Y que nos hagas Cuando nos hagas De llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy y que al preparar tu mensaje renueve el gozo de tu aberto amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra mujer, 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 oren hermanos para que este sacrificio de ustedes y míos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que se nos desviva el mamá de este sacrificio, para la paz y el gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Padre Santo, exultante de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio, por el que admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es que con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que canta con himno a tu gloria, diciendo, sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Hosana en el cielo! Bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo concregue en la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, defendida por toda la tierra, que reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de tu Hijo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y con la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a rezar juntos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga ser tu voluntad. Amén. Cierta tierra, como en el cielo, zalos hoy nuestro nombre cada día. Perdonar nuestra condenas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofrenden y no nos detestan en la orientación Y líbranos del mal Víbanos de todos los males, Señor, y conceden nuestra paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder Y la gloria por siempre es el Dios Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad Tu queridos y reinas, por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es que siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos damos el saludo de los hermanos Gracias por ver 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 el saludo de los hermanos Este es el condenado de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Gracias por ver el saludo de los hermanos 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 hermanos, hemos resucitado con Cristo vayamos gozosos a recibirlo en la Eucaristía para abrazarnos más a Dios que a los hermanos nos acercamos cantando en el rango 2 el Señor de Galilea con tus manos en las manos del Señor de Cali, de Cali con tus manos en las manos del Señor que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar con tus manos en las manos del Señor que calma el mar con tus pies en las huellas del Señor de Cali, de Cali con tus pies en las huellas del Señor que calma el mar que calma el mar que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar con tus pies en las huellas del Señor que calma el mar que calma el mar que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar con tus manos en las huellas del Señor que calma el mar que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar en tus manos en las huellas del Señor que calma el mar por tu vida al servicio del Señor de Galilea por tu vida al servicio del Señor que calma el mar que calma el mar que calma el mar es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar con tus manos en las huellas del Señor que calma el mar que calma el mar Kindá Monten Monten nh Gracias. 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 Adiós. Señor Dios protege para tratarmente a la iglesia con amor incansable para que renovada por los ministerios pascuales llegue a la gloria de la resurrección por el Espíritu nuestro Señor Amén alguna cosita si hay paro de docente recuerden que no hay paro de carrilistas hay la creencia igual ¿estamos? segundo el domingo que viene volvemos a resolver el de siempre nueve y media y once las mismas vuelve a misa a resolver y tercero ¿alguien le trajo? ¿alguien le trajo? ¿alguien le trajo? ¿alguien le trajo? bueno me imagino que usted debe de acabar esperando el sol y la cabellera si le dejamos pegar el rumbo a mí ¿la mental no tiene que mentir? yo ojo por ojo ajá bueno ¿así iría? siempre tengo que poner eso para ver no hay eso la bendición para todos el Señor es que es con ustedes que nos bendiga Dios Todopoderoso en el nombre de tu Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén permítanme decir una cosita más quiero agradecer a todos los que trabajaron en esta Semana Santa en las cosas de la etulia como el coro como las guías las rupturas acomodado el templo las flores y todas las cosas también agradecer a los medios de comunicación que estuvieron difundiendo las actividades y también transmitiendo como están haciendo ahora transmitiendo la misa para que todos la puedan compartir en su casa así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron trabajando para que esto se pueda hacer ahora sí podremos ir en paz aleluya aleluya tenemos gracias a Dios aleluya aleluya y como todos los genes de San Javier estamos felices porque lo tenemos al Padre Sergio el 30 cumpleaños y este es nuestro regalo para ustedes el regalo se lo venía en los padres era este colo mire este colo cortaño a papel y todo amigos ya saben los padres que con un colo les cambian la palabra a sus hijos que lo cumple y no le hacen su regalo gracias muchas gracias confío en su oración siempre rezamos con ustedes amigos con la gozosa noticia que Cristo vive nos vamos a ir a nuestros hogares para contagiar esta alegría nos retiramos cantando en el lado dos en las hojitas hoy la iglesia victoriosa hoy la iglesia victoriosa canta y goza y todos sus tiempos y suerte de la muerte hoy es día de victoria y de gloria todos juntos en el rey nos quitamos y cantemos aleluya 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 sobre el rongo de la gloria del desatado se va a estar en el rey y en el rey y en el rey para que de mi vida, 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 de mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. ...especiales que ha hecho el canal con motivo de la importante semana que ha vivido el catolicismo como es la Semana Santa. Así es, la verdad que estamos terminando y comenzando este tiempo de Pascua grande de la Iglesia porque la Pascua es la fiesta principal, junto con la Navidad, pero la Pascua le da todo el sentido a nuestra fe, como les decía, sin resurrección, decía San Pablo, vana es nuestra fe, estaríamos teniendo fe en un hombre muerto y tenemos fe en un hombre que murió y resucitó por nosotros, por eso. ¿Cuál es el mensaje para los televidentes en estas Pascuas 2018? Que como Cristo transformó la vida con su resurrección, nosotros con la alegría de vivir la resurrección también sigamos transformando tantas cosas oscuras que a veces quieren imponerse, eso me parece que el Papa lo ha dicho muy clarito, ¿no? Tenemos que resucitar con Cristo, pero para también hacer crecer la comunidad, la sociedad, ¿no? Que siga los buenos valores, que siga amando, que siga perdonando y que siga sobre todo teniendo esperanza. Bueno, ha podido desarrollar las celebraciones en distintas localidades y aquí también en el santuario con el apoyo de otros sacerdotes. Sí, gracias a Dios pudimos estar muy presentes en Colonia Teresa, en la Capilla Santa Teresa, después hubo un grupo misionero de Rosario, de 5 jóvenes universitarios que estuvieron trabajando en lo que es Yataí y también ahí pudimos celebrar algunos de los acontecimientos, pero en forma completa, con vigilia y todo, se pudo hacer solamente acá en el santuario, ¿no? El resto, bueno, fuimos un poco repartiendo para poder hacer un poquito en cada lado. Pero acá en el santuario, gracias a Dios, la presencia del Padre Javier, con su juventud, con, bueno, escuchar a otros sacerdotes también hace bien, uno le hace bien para, qué sé yo, ponerse, escuchar que el mensaje en estos jóvenes o en los curas que tenemos unos años más es el mismo, es Cristo, ¿no? Resucitado. La participación de la feligresía ha sido también buena. Sí, además también muchos turistas en las celebraciones, muchos. San Javier estaba muy lleno de familias de afuera, familias que algunas son familiares de acá y otros son turistas, turistas netos, ¿no? Que vienen de otras localidades para conocer y muchas participaron de la misa, de todas las celebraciones, del Viacrucis, bueno, y también lo del museo, también fue increíble. El viernes a la noche nos sobrepasó casi la capacidad de poder atenderlos a todos. Había un momento antes del Viacrucis que aprovecharon, ¿no? Para hacer, porque después muchos los vi en el Viacrucis. Habrá habido 80, 90 personas adentro que para atenderlas a todas explicándoles era más complejo. Pero bueno, estamos muy contentos también por eso, ¿no? Ha dado buen resultado poner horarios nocturnos en el museo. En beneficio del turista, pero también de los sanjaberinos que hemos visto en un buen número se acercaron. Sí, sí, la verdad que, bueno, se nos ocurrió y dio muy buen resultado. La verdad que fue en el feriado de carnaval y después en el feriado este largo que se hace porque mucha gente lo toma como un feriado. Y bueno, lo hemos hecho. La idea es, en los feriados largos, tener alguna actividad siempre en el museo, como va a ser el feriado del 25 de mayo. Ahí vamos a hacer las noches del museo, también, para que lo aprovechen los sanjavileros y también la gente de afuera, ¿no? Que haya un acontecimiento. Ya estuvimos un poco charlando el tema con la municipalidad para combinar algunas cosas. Así que, no, estamos muy contentos. Y bueno, la iluminación del templo también llama la atención, ¿no? Llama la atención, un poco la gente se rima y se da cuenta. A veces se les pasa que hay un museo o que hay un templo para entrar, ¿no? La noche del templo estuvo abierto hasta las doce y media de la noche. Y hubo gente que entraba, gente que después, tal vez, de ir a un bar vino y cosas así. Así que, bueno, es lindo, ¿no? Tener un lugar también para mostrarlo. Madre Sergio, muchísimas gracias. Y lo dejamos, por supuesto, una bendición a los televidentes. Sí. Y muchas gracias al canal que hace que la misa pueda llegar a gente que no puede venir. Así que los bendigo muy especialmente a todos los que trabajan en el canal y a todos los que trabajan para sostener este medio. Y bueno, y a los que están en casa. Los bendiga Dios Padre, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bien, de esta manera llegamos al final de esta transmisión especial de Canal 2GACOM directamente desde el Santuario San Francisco Javier, llevándole a nuestros televidentes las principales celebraciones de esta Semana Santa. Gracias a Martín, gracias a Luchi, que están trabajando hoy en la parte técnica del canal. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.